Pasa el código Pasa el código Sivo Pásame el código El código Parece que no está Pasa el código 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 No creo que no estaba presente Ahora que me acuerdo Bueno, ya no importa No importa, filo, filo Uy Aleja, aléjense, aléjense Huele, huele fuchi Fuchi caca Fuchi caca El fuchi caca ¿Quién es el viejo que dice eso? ¿Es un presidente o qué? No Y ahora tú estás verde Pero Pero hijo Sácate ese verde moco ¿Por qué? Pase nada aquí ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Está en la oficina? ¡Suscríbete! 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 Ojalá llegamos cuando... ...no se está aquí. ¡Verdad! Que yo trabajo. No tengo tiempo. No lo veas. No lo veas. No lo veas. No lo veas. No tengo derecho de autor. Derecho de imagen. Así que no pienso pagar multa. No lo veas. 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 Hay que pedir permiso para la gente que no hace stream. Hay que pedir permiso. Está establecido en una de las políticas de Twitch. ¿No sabías? ¿Por qué yo...? ¿De dónde? ¿De dónde? No soy de verdad. La trolea. La trolean. La trolean. Otra vez me van a echar a mí por la cara. La trolea. Lee bien, por favor. Lee bien, por favor. No, no sabía. No, nooo. No, no, no. No, no. 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 Dos semanas. Dos semanas. Pero... Míralo qué rata. Y acusando a inocentes. La madre es inocente, acusa ella. ¿Por qué yo? ¿Qué te hice? ¿Qué? Ahora viene a usar el nombre de Fernando Gómez. ¿Qué? 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 No vi nada porque estaba oscuro. ¿Y ahora están los demás? La administración no empieza de nuevo, no piensen de nuevo o si no voten al negro, el negro que siempre moría primero Ah, me he destrozado, mira la rata ¿Cómo voy a hacer eso, cojones? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso, cojones? ¿Cómo voy a hacer eso, cojones? ¿Dónde? A ver, yo allí vi a dos personas, al azul y al rojito A nadie más que estaban en seguridad ¿Dónde me viste pasar? Y ahora me gusta la navegación Pero si el cadáver está de motor superior, yo nunca he pasado por ahí ¿Dónde me viste pasar? Yo digo que es Rancho, me estoy acusando demasiado ¿Es Rancho o Noin? ¿Dónde me viste pasar? 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 ¡Abajo! Pesado Pesado ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. ¿Pero qué hacen? ¿Qué 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 hacen? ¿No? Tizzy, entran. ¿Ya se fue Tissi? Hola No, no, entra ¿Para qué es el turno? ¿Tú? Juena, Terminator Ay, ay Uuuu Uuuu ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Dejen al... Por favor ¡Habla, habla! ¿Dónde estabas? ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estaba el cuerpo? Ahora sí, ahora sí yo creo que es autolight porque no se ha movido de cafetería y yo he estado con él Por favor, a chuparla, mamá Terrible, terrible, y tú igual engañas a los demás Te devolví la moneda No, Albahir Venga ¿Vale, Inicia? ¿Vale, Inicia? A ver Tizzy, la otra vez Rancho le hizo lo mismo a Brisa, la sacó, la bañó ¿Y qué fue lo que hizo? Le fue a preguntar a medio mundo lo que Rancho le había hecho Le dijo a medio mundo No, yo creo que ese es el... ¿Qué fue lo que hizo? Ay, que mentiroso Entonces negro, otra el negro, otra el negro Créeme, créeme, créeme No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no Bueno, pero llegó dos comedias ¿Dos comedias? ¿Pero qué hacen? ¡Y el macho se vota solo! ¡Pero! ¡Y el macho se vota a sí mismo! ¡Pero qué cojones! ¡No te vayas, Celestito! ¡No te... ¡Pero qué cojones! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenísima, buenísima. Chao, que te vaya bien. Buena suerte. Doble, doble, doble U, Y, S, M, F. ¿Quién quiere que entre y sale? Entra y sale, entra y sale. ¿Me está rompiendo los oídos? Siento que alguien entra y sale, entra y sale, entra y sale. ¿Qué? 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 ¿Qué va a dar con la historia? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso, Eve? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estaba... Mentira, yo te acabo de ver en administración. Yo creo que es el azulito. ¿Dónde estaba tú, Tizzy? Es que yo lo vi a FK mucho tiempo a Tizzy, no creo que sea. Apúrate, apúrate. ¡No! Tizzy, ¿cómo pudiste? Mira, la Tizzy. Hay que ser rata. Para matar y reportar. ¡Está en fila, entra! W... W... Y... S... M... F... Dijo que iba al... Al... Ya tú sabes. W... W... Y... S... M... F... ¿Eres el gato? Soy yo. ¡El gato! Todo bien. én... Timmunearon... S... ¿ Es una pregunta que... ¡Atrata no délaja?! No te abas ni en suerte! Número. ¿Tienes algún tipo de sombra? No te estaba MV. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uhhh! A ver, Aldair, ¿dónde estabas tú? Aldair ¡Al rojo! Al rojo, creo que fue él Yo lo vi ir por almacén hace un momento Que venía saliendo electricidad Es el rojo, es el rojo ¿Cómo que yo? ¡Negro, bota al rojo! ¡Negro, bótalo, de verdad! ¡Gato! ¡Tú me viste llegar contigo! ¡Llegamos junto al cadáver! ¡No! ¡No era! ¡Es el azul! ¡Es el azul! ¡Corre! ¿Qué? ¡Yo tampoco! ¿Tú me invoco? ¡No! 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 Yo te vi salir de ahí, del almacén y vendías como de electricidad, por eso pensé que eras tú. Joder. Tizzy, ¿vas a entrar? Tizzy está o no? Vale, vale, vale. ¿Cómo? Joder. Joder. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es que está un poquito así que no me gusta jugar de a poco. No sirve así.